¡Hola a todos! Bienvenidos a Manjares al Diario. Hoy voy a preparar una sopa curritata. Ya sé que suena rarito, pero está súper riquísima. Es de esas sopas que reconfortan alma y espíritu. Y además deja saciado por horas, que eso es lo más importante. Y está aprobada por el Dr. McDougall. Si aún no eres vegano y estás pensando en convertirte en uno, te sugiero que empieces con el Dr. McDougall. A mí me ayudó muchísimo, fue como empecé. Y no solo eso, además logró quitarme el hábito por el queso. Digo hábito, el vicio que yo tenía por el queso. Porque como española nos gusta el queso, tanto como a los italianos y a los franceses. Y ahora me siento liberada de ese problema y además mejor que nunca. Muchísimo más saludable. Y aquí os presento los ingredientes que vamos a usar en esta receta. Pero como siempre, para más detalle, consultar la receta en la caja de descripciones aquí debajo de este vídeo. Y eso es todo. Vamos a empezar esta súper deliciosa curritata. Paso número 1. Salteamos los vegetales. Ponemos una cucharadita de aceite de oliva en una sartén. Añadimos la cebolla picada y el ajo picado. Y también una hojita de laurel. Sal y pimienta. Y rehogamos hasta que la cebolla se pone transparente. En ese momento añadimos las zanahorias y también el jengibre rallado, como un centímetro. Mezclamos muy bien y cocinamos como 3 o 4 minutos más. Después añadimos las patatas cortadas y también las batatas cortadas en cubitos. Mezclamos muy bien y cocinamos por 3 o 4 minutos más. Seguidamente añadimos 2 o 3 cucharadas de curry. Mezclamos todo muy bien para que todas las patatas se queden impregnadas con el curry. Añadimos después caldo de verdura, como 4 o 5 tazas, dependiendo de lo espeso o líquido que lo quieras. Y llevamos ebullición. Paso número 2. Continuamos haciendo la sopa. Ahora añadimos las lentejas. Mezclamos muy bien. Y cocinamos tapadas durante 30-35 minutos hasta que las lentejas estén tiernas. También es el momento de preparar la quinoa. Ponemos media taza de quinoa en una taza y media de caldo de verdura. Y cocinamos durante 20 minutos hasta que la quinoa esté tierna y haya absorbido su agua. Si no la ha absorbido todo, la colamos porque la queremos que esté seca. Y reservamos. Paso número 3. Acabamos la sopa. Lo primero que hacemos es apagar el fuego. Añadimos la quinoa seca y mezclamos bien. También añadimos las espinacas y volvemos a mezclar. Tapamos la cacerola y dejamos reposando 5 minutos para que la espinaca se ponga lacia. Pasados estos, volvemos a mezclar y ya está lista para servirnos un plato. Nos servimos un plato, disfrutamos, probamos, devoramos y buen provecho. Aquí tengo mi plato de curry tata. ¿No veis qué buena pinta tiene? No creáis que es una cosa tan sofisticada. Simplemente son lentejas con curry con muchas patatas. Que está deliciosísimo porque ya lo he probado varias veces y me encanta. Me diréis que estoy preparando muchas lentejas, pero es que la lenteja es mi legumbre favorita. No me pongas garbanzos, a mí dame lentejas. Y te las hago de cualquier manera, de cualquier color, porque son deliciosísimas. Y además tienen muchísimos nutrientes. Sobre todo si eres anémica, come lentejas. Y además con las espinacas, todavía mucho mejor. Bueno, no me enrollo más y las pruebo. Y os digo lo riquísimas que están, porque sí que están muy ricas. Excelentes. Superiores. Un poquito dulcecita por la batata, pero ideal. Deliciosas. Un poquito picosito por el curry, pero no pica, ¿eh? Es simplemente esa patadita que le da al curry tan deliciosa. Y luego las patatas, es que también son mi verdura favorita. Aparte de las espinacas. ¿Qué os voy a decir? Que lo preparéis en casa porque está súper delicioso. Os va a encantar, os lo aseguro. Voy a probar otro poquito porque es que me muero de hambre. Delicia total, deliciosísimo. Bueno, ya no es que tomas tiempo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No os olvidéis de suscribiros, de ponerme un dedito para arriba, de hacerme algún comentario. Y de compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares. Y hazte vegano. Es bueno para tu salud, para el medio ambiente y especialmente para los animales. Bye, bye. Hasta el próximo vídeo. Prepáralo. No lo dejes ahí en el baúl de los recuerdos. Prepáralo, está muy rico. Y yo a lo mío, a seguir con ello.